... ...tú un paciente en un hospital, tú le ves, si te puede dar mucha pena... ...si un paciente va mal y se te muere, pues te puede dar mucha pena... ...pero a ese paciente lo has conocido hace una semana... ...en primaria ese paciente lo conocemos desde hace 10 años... ...sabemos cómo son, sabemos, hemos pasado con ellos la apendicitis del hijo... ...cuando les pidieron al uno, cuando a su mujer se divorció... ...cuando tenemos un vínculo que luego, pues emocionalmente... ...yo a mí me acuerdo de pacientes y emocionalmente ha sido duro... ...porque tienes un vínculo con ellos, me estoy hasta emocionando. Los meses de marzo y abril fueron horribles, estuvimos, íbamos siempre... ...acompañados de enfermería y estábamos los médicos y enfermeras... ...esperando ambulancias, dando suígeno a personas que se estaban desaturando... ...y aguantándome hecha días que llevamos 10 y 11 avisos de COVID. Nosotros hemos tenido avisos, que hemos estado solos... ...con gente que estaba muy mala y hemos vivido situaciones... ...hemos helado gente en su casa. O sea, porque no es lo mismo que un paciente esté muriéndose en un hospital... ...que tú, haciendo todo lo que tus manos pueden hacer... ...con la familia adelante y viendo el sufrimiento del paciente... ...la agonía y la desesperación de la familia y la desesperación de los profesionales. Porque estar solo en un domicilio ha sido muy duro... ...por lo menos yo lo he vivido muy duramente. Yo he redescubierto mi profesión ahora. Yo creo que la catástrofe tan absoluta que supuso en marzo... ...que fue tan explosivo, no vamos a llegar. Hay algo genético, hay algo que hace que alguien se ponga malísimo... ...y alguien lo pase banalmente o incluso asintomático. Ese algo no sabemos lo que es, no lo sabe nadie... ...porque eso ya es una cosa mía. Si un virus entra en una casa y se pone malo el padre y la madre... ...evidentemente el virus es el mismo que el padre que la madre. Evidentemente, porque es el mismo. ¿Por qué el padre se muere y la madre solo tiene un pequeño catarro? Hay algo más. El coronavirus es un virus habitual de cuadros catarrales. El 19 no, el 19 es el que está produciendo esta catástrofe. Pero el coronavirus es un virus conocido desde hace muchos años... ...que produce cuadros catarrales banales desde hace mil años. Se sospecha que a lo mejor, a lo mejor, que no lo puedo asegurar... ...si has tenido un cuadro catarral previo por un coronavirus previo... ...tu infección es más leve que si no la has tenido. Aquí ha habido gente que hemos pillado que al hacer un PCR... ...y decirle que se aísle, que se aísle... ...y cuando le vamos a preguntar que cómo estaba, estaba en Navarra. A los dos días de preguntarle que esa es clase estaba en Navarra. O sea que la gente... ...pierta el miedo. Y era positivo. Yo, que tengo perro, paseo por la tarde a mi perro, por la noche... ...y el parque está lleno de niños de 20 años, todos apelodonados... ...está haciendo botellón. Y estos son los primeros que se han infectado, pero luego han ido a su casa... ...y esta gente, pues claro, vive con sus padres, con sus abuelos... ...y los están infectando a ellos y esto es por lo que estamos cambiando el perfil. Yo la idea mía es que la mascarilla la vamos a tener utilizando... ...hasta junio o julio del año que viene, porque por muy pronto que venga una vacuna... ...y la vacuna no va a ser solamente una dosis, se van a tener dos o tres dosis... ...hay que tener vacunado como mínimo un tercio de la población... ...para poder tener confinado el bicho, para que no se cree más brotes. Yo creo que es un principio hasta junio o julio, yo creo que sí vamos a tener. Se prefiere que la gente cuando tiene un problema... ...contacte telefónicamente con el centro... ...nosotros le devolvemos la llamada y valoramos. Si se puede resolver telefónicamente, se resuelve. Y si no, pues se le indica al paciente que venga. Aparte de la asistencia telefónica... ...nosotros vemos todos los días, diariamente de 7 a 10 presenciales... ...porque claro, el teléfono, para muchas cosas administrativas resuelve... ...pero una tripa, pulmón, una lesión... ...o sea, no se puede diagnosticar por teléfono. Un paciente me traslada su angustia... ...aunque yo sepa de primeras que suena a que es una cosa liviana... ...yo en el primer hueco que tenga, le transmito aquí. Porque yo sé que aquí, conmigo, llevo 20 años en esta zona... ...entonces la gente, si aquí la ves, la tranquilizas, la dejas hablar... ...yo creo que cara a cara, no por teléfono... ...yo creo que la gente sí lo agradece y yo creo que funciona mejor así. Pero si lo hacemos así es por su seguridad... ...porque no podemos tener salas con 50, 60, 80, 100 personas... ...esperando una sala de espera. Eso es una locura. Gracias por ver el video.